Y es José Luis Jerez La noticia que dio risa, así se llama nuestra sección de hoy en Así es José Luis Jerez Yo, desde que inicio esta sección yo me tengo que reír, empezando porque lo que ustedes van a ver que me imagino que algunos lo han visto es para morirse de la risa y fue cuando el expresidente de la Cámara de Diputados el señor Rubén Maldonado dijo al despedir una sesión que se fuera todo el mundo que volvieran a las 8 de la mañana pero que él se iba a dar un trago esto hay que verlo para creerlo eso es para que ustedes vean quienes nos representan a nosotros vean esto y que ejemplo de un diputado y presidente de la Cámara de Diputados valga la redundancia miren esto a partir de las 8 de la mañana de manera que acotarse temprano y para usted pero yo me voy a dar un trago ese fue el expresidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el señor Rubén Maldonado que cuando se iba le dijo a todo el mundo que él se iba a dar un trago como que eso era una gran cosa y que el pueblo tenía que saber eso pero no solo eso en la República Dominicana los legisladores en su gran mayoría las leyes de la República a las que ellos no quieren leer ni ver porque pasa el hombre del maletín entonces graciosamente ellos dicen no, yo esa ley ni siquiera la ley ¿y cómo tú la vas a leer? si te han dado el maletín pasó el hombre del maletín y te dieron tu dinero y esas son la gente que precisamente representan a nuestro país y la gente sigue votando por ellos como si nada a la gente se le olvida todo eso pero cosa que no se le olvida a nadie fue cuando este hombre muy preparado y que yo admiro mucho que se llama Ramón Alburquerque quiso que una multitud entrara a la Liga Municipal Dominicana pero obligado y a la fuerza ¿ustedes recuerdan aquella famosa frase que él dijo ¡entra en todo! ¡entra en todo! ustedes van a ver esto para que ustedes refresquen su mente de este episodio cuando Ramón Alburquerque mandó a entrar por la fuerza a toda esa gente que estaba ahí en la Liga Municipal Dominicana en que él me va a dejar entrar o me fusila aquí ¡entra en todo! ¡entra en todo! ¡entra en todo! ¡entra en todo! estamos en la sección Así es José Luis Jerez y la parte que más me gusta de esta sección es la noticia que dio risa y una noticia que dio mucha risa hace mucho tiempo fue cuando aquella llamada Alianza Rosada que hizo el Partido Revolucionario Dominicano con el Partido Reformista Social Cristiano donde llevaron como candidato a la senaduría del Distrito Nacional al señor o al doctor Víctor Gómez Verguez y cuando el hombre estaba en pleno discurso se derrumbó la tarima mi hermano y eso fue risa risa y risa y lo que mal inicia mal termina vean esto para que ustedes vean lo que mal comienza esta alianza esta alianza bueno señores ese era Víctor Gómez Verguez cuando era candidato a senador por la Alianza Rosada del PRD el PRCC hace unos años atrás increíble son noticias que dan risa pero una noticia que dio mucha risa de verdad fue cuando amable Aristi Castro en un mitin oigan bien primero se cae la bandera nacional después se cae la bandera del partido reformista y luego se cae el micrófono o sea que definitivamente el doctor Joaquín Balaguer estaba echando de la tumba de su tumba al flamante senador de Higüey amable Aristi Castro esto es para que ustedes no se pierdan este episodio vean esto y si es mentira mío ustedes me pueden llamar al 718-510-5949 para que me reclamen porque esto fue el chiste del año de la política hay que ver esto para que ustedes se rían nosotros sus discípulos sus familiares eso fue lo que pasó con el senador amable Aristi Castro cuando era candidato presidencial del partido reformista social cristiano señoras y señores nuestra sección de hoy así es José Luis Jerez y nuestra parte la noticia que Dios riza termina por este día gracias por su teleaudiencia y seguimos con el superpoder el programa número uno de la televisión de la República Dominicana así es José Luis Jerez margar al